No se pasó, porque de la nada. Sí, absolutamente. Siempre aviso el viernes pasado 3 de julio, ocurre esto, eso está grabado desde un barco. Hay que entender que esto dejó un fallecido, un excursionista, claro, que estaba con un amigo, un brasileño, que fue hallado horas más tarde y que estaba completamente descompensado en estado de shock, para menos, los agarró muy cerca la erupción y completamente deshidratado. Ahora, perdón, ¿estaba activo? Eso queremos estar activo. ¿Por qué me parece? O sea, estaba siendo monitoreado. Pero entonces, ¿y cómo suben a hacer excursión a un volcán activo? Lo que pasa es que acá los nevados de Chillán está activo. Claro. Y uno estuvo igual y... Y lo hemos dicho mil veces. Sí, porquería, pero... Lo viejoso que es. Claro, o también Villarrica. O sea, hay días donde dicen ya pueden subir, digamos, los turistas, y hay veces que los paran. Y ojo, ha ocurrido acá que precisamente con ese volcán se les ha dicho que no suban, o sea, está prohibido pasar, hay guardia, y se la ingenian para llegar y inhalan parte, digamos, de los humos tóxicos que esto emana. Claro. Y terminan en el hospital. Pero, por supuesto. Yo fui testigo con un par de alemanes y quedaron ahí una semana plantados en la UTI, precisamente por los elementos piroplásticos, digamos, y por la fumarola que sale de estos volcán. Ahora, hay un elemento complejo, según lo que entiendo, es que efectivamente una erupción volcánica no es tan fácil de prever, es mucho más espontánea de lo que uno cree, ¿no? Sí, fíjate que hoy día en la mañana hablaba con un geólogo respecto a esto, y créeme que el mayor avance de los volcanes y sus mediciones están en Italia, porque históricamente, digamos, han habido un desastre pero calamitoso, y todos están perfectamente con cámaras las 24 horas vigilados. Y en este caso hubo una serie de sismos que alertaron y colocaron algo así como nosotros tenemos como una alerta naranja, ponte tú. Pero, como bien dice Jaime, saber exactamente, oye, yo creo que hoy día en la tarde va a entrar una opción, la tecnología hoy no nos permite de saber semejante anuncio. No, no tenemos ninguna posibilidad. Muchas veces veis que hay fumarola y está tirando un poco de humo, como decís, ya, oye, no pueden pasar, pero posteriormente no sabéis cuándo va a terminar estallando. Claro. Y creo que esto es lo que estamos presenciando en el video. Así es. Tenemos una cámara aún más de cerca, una cámara de vigilancia, aún a una corta distancia del volcán. Atención, mira. Uy, impresionante. Pero es una pasada. Absolutamente. ¡Qué horror! No, súper fuerte. Mira, mira. No, pero claro. No, sí fue súper, súper peligroso. Juan Andrés, tú mencionabas a este turista brasileño y en realidad uno entiende. Yo encuentro que estas son situaciones que a uno no le pueden, le tienen que dar mucho miedo. O sea, de verdad, yo creo que el nivel de trauma que uno puede llegar a desarrollar estando en una erupción volcánica, algo que tú no manejas, es como un monstruo. Yo lo encuentro mucho más impactante incluso que un temblor. Más allá de lo impactante que puede ser un temblor. Absolutamente. O sea, creo que es una cuestión que te conmueve. Y además no puedes hacer nada. Exacto. Eres tú contra la naturaleza. No hay forma de poder meterte debajo de una mesa, meterte debajo de un dintel. O sea, creo que te debes quedar absolutamente impávido y congelado. Y además piensa lo que decía Juan Andrés, que el tema del aire, si tú respiras son... Sí, es que eso te iba a decir, si estás respirando cenizas y todo eso. Además, o sea, por todos lados peca. Y súper tóxicos, por todas partes. Bueno, y lo que ocurre también en los incendios, que muchas veces las personas aparentemente por fuera están intactas, se van a su casa y después tienen todas las vías respiratorias quemadas y finalmente las personas fallecen. Exactamente. Entonces, tú me imagino que también debe tener ese tipo de consecuencias. Es brutal, es horroroso. Es que más por dentro, absolutamente. Horroroso, sí. Alejandro, nuestros volcanes, ¿cómo están? ¿Cómo está la cosa a nivel de...? Sí, pues, ya hemos hablado de que el agua efectivamente podría asociarse a algún evento relacionado con la Tierra. Exactamente. Ojalá que ocurra cuanto más, entre comillas, dosificado, porque si ocurre poco, de aquí a mayo se nos va a venir el mayo como se nos vino este año de terror. No, 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 salte ahí. Yo pensaba que mayo era para olvidar, ahora se me juntó con julio. Te remoto. A ver, se sigue acentuando esto, de lo que habíamos de ver recién en la imagen, que todo es repentino, que todo es inesperado, que todo es intenso, que todo es de un minuto a otro, pasa y deja de pasar. No, no es algo que se prolongue, sino que es una cosa que estalla de una vez por un solo combo. Exactamente, y no es más que eso. Después de eso ya entra en un estado nuevamente de... Pero también esto es un estado de reposo y de latencia. Hay otras zonas donde todavía no, esta energía todavía no se ha liberado, que está a la espera de que algo repentino, algo inesperado, fluya hacia eso que lo componga. Pero tiene la misma gráfica de esto. De que, ¿se acuerdan que yo le he dicho que va a ser en un lugar que no es poblado, donde no haya amenazas de situaciones que en el entorno pueda haber un riesgo muy grande? Todo esto va a ser en lugares poco factibles de... Alejados de la santidad humana. Entonces, acá en Chile es probable que algo pase, y que yo les había dicho que iba a ser noticia para muchas partes, porque iba a ser uno de los elementos de mayor investigación, y que lo que pase ahí en Chile va a generar todo un análisis distinto de lo que ha estado. Exactamente. O sea, algo extraño. O sea, algo extraño. O sea, que no sabíamos que era un volcán, ¿no? Exactamente. ¿Ah, de veras? Sí. Algo que estaba dormido por completo. Que no teníamos idea, que no estaba contemplado, que no estaba considerado, que estaba en algún lugar donde nunca nadie se imaginó que, y que eso iba a generar una... al igual que el eclipse, como fue centro de todo un proceso, acá también, digamos, iba a dar algo muy similar. ¿Persona que vuelva el tema del eclipse, que el eclipse haya pasado, además de otros países, particularmente en Chile, ¿afecta algo el devenir de este año? Por el contrario, es como decir, genera para Chile, muchas cosas que pudiesen generar esta tensión, de alguna manera amortigua. ¡Guau, pero bueno! Porque la energía que se libera a través del eclipse es distinta. O sea, una energía que enriquece el proceso, protege la situación, y le da más potencia al momento. Aquí todos abrimos las ventanas, Alejandro. Yo creo. Mucha tensión. Tenemos otro registro, precisamente en el volcán Stromboli, que, ojo, no es el único volcán que ha despertado en estos últimos días. Ahí, esto es en los minutos posteriores de la erupción, donde puedes ver la gigantesca columna de humo que se levanta. Y eso, bueno, después decanta, y ahí vienen todos los problemas, digamos, de salud que conocemos. Tiene más de un foco, ¿no? Ah, bueno, muy buen punto. Porque hacia el lado se alcanza de ver todo, mira, todo más. Ya, tienes toda la razón, querido amigo, porque fíjate que una de las atracciones turísticas de Stromboli, el lugar que lleva el nombre junto con su volcán, es de ascender por esta montaña, que es un trayecto a pie de tres horas, para ver algunos de los cinco cráteres que conforman el volcán Stromboli. Está el principal siempre, pero tiene otros cuatro cráteres que obviamente lo secunden, y que a la hora que hay una erupción, se prende también más de uno. Oye, Salfa, en un caso como este, con una columna de humo que podemos ver que a lo menos es impresionante, ¿cuál es el radio en la caída de esa ceniza? Lo digo, puede afectar lugares aledaños, poblaciones, o por ejemplo, campos de cultivo, porque esa ceniza cae, y a los animales, a los animales. ¿Cuánto podría llegar a ser el radio? Esa misma pregunta los expertos me dicen que, a ver, varía de volcán a volcán, pero yo les exigí un promedio. Pero dime un promedio, más o menos, ¿dónde yo más o menos sé que estoy atinando en la distancia? Me dicen que puede ser hasta 50 kilómetros, que es alto. Muchísimo. Y dicen que 15 o 20 es ya una distancia más que suficiente. Ahora, ojo, eso es que eche humo y que se vea que caiga al lado por el lado. Ojo, si explota, ojo, esto es lo que tienen que entender, si explota el volcán, en el caso de Stromboli, desaparece Stromboli. Sí, absolutamente. O sea, porque en realidad, esto es como Hawái y Kilahuea. La isla es el volcán, o sea, desaparece todo, absolutamente. Claro, el Kilahuea. El Kilahuea, el Hawái, vamos a ver, es el del año 2016. Entonces, hay que escuchar qué es lo que dan las instrucciones específicas toda la gente de los servicios de emergencia nacional. Pero digamos que a la segura usted se va a 30 kilómetros, que es bastante, la verdad, pero ahí por lo menos usted está a salvo.